Se va a poner bueno este baile, ¿no? Sí, yo creo que sí. Los baile de los herederos siempre se ponen bueno. ¿Verdad que sí? Bueno, bueno, no james, güey, no contesta nadie aquí. ¿Se acuerdan de Martín del otro día? ¡Así que te gusta! ¡Le vas a sacar los prohibidos! ¡Mira! ¿Eh, morros, qué pasó? No, pues aquí se nos destrampó aquí la camioneta. Mero íbamos al baile aquí de los herederos. Sí, nosotros también vamos para allá. ¡Súbanse! ¡Vámonos, morros, súbanse! ¡Pero los camionetas me dan para, güey! ¡Ay, que se quede! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y llegaron las chilenas, pero con los herederos del busto de mi compa Guillermo López. ¡Ejepa! ¡Ay, mi amor! ¡Y decías que no bailabas! ¡Y aquí te tengo, chiquitita! ¡Vámonos! 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 Y mandamos a saludar a toda mi gente de Sola de Vega ¡Gózalo! Y ahí les va la otra paisano Con esta queremos saludar al sonido del charrito Y su stand técnico hoy no más Eventos tradicionales, tío como el cañón ¡Recibe el saludo! ¡Eso chingado! ¡Así que se ve la polvalera! ¡Eso chingado! ¡Eso chingado! ¡Eso chingado! ¡Y nos fuimos con el puritito sabor! ¡Vimasu! ¡Eso chingado! ¡Eso chingado! Lhrrrrrrr...